Son 35 años de mover el cuerpo y las ideas, 35 años de trabajo físico y de crítica social, 35 años de romper paradigmas del movimiento y convertirse en un referente para la danza nacional. La compañía de danza universitaria celebra su aniversario con esta exposición de fotografías denominada Una historia en imágenes, que recorren su historia y sus aportes a la cultura nacional. Pensamos que es muy importante, como celebración de la historia de nuestra compañía, presentar su pasado para que la gente de hoy la conozca y puedan saber de dónde es que viene todo este prestigio que tiene nuestra compañía. La exhibición está dedicada al fallecido fotógrafo Hugo Salazar, quien trabajó una década para Danzaú y recoge imágenes de diversos coreógrafos, como el maestro Rogelio López, Gustavo Hernández y Geisel González. La muestra se exhibe hasta el 13 de septiembre en la Sala Multibusos de Estudios Generales en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.